Bienvenidos y bienvenidas jóvenes al curso de geometría el profesor Oscar Martínez nuevamente saludándonos en una semana más del curso vamos a ver el día de hoy el tema llamado circunferencias el día de hoy vamos a ver una parte ya que el tema de circunferencias lo vamos a partir en dos o tal vez en tres partes para que se pueda entender cómo debe de ser muy bien la definición de geometría es sencilla como ven es una figura cerrada también se podría decir que un polígono es una figura cerrada pero en este caso no tiene lados de acuerdo la definición de círculo o circunferencia en este caso sería la siguiente desde el centro de una circunferencia al trazar líneas que en este caso se llamarán rayos o radios hacia los bordes siempre van a ser equidistantes en otras palabras es un conjunto de puntos que equidistan del centro de gravedad que en este caso sería el punto o de acuerdo también llamado circuncentro ahora la circunferencia y el círculo tienen algunas diferencias la diferencia principal es que la circunferencia solamente es el borde solamente es el conjunto de puntos del borde y el círculo sería algo así como una moneda toda el área de acuerdo toda la región de que está bordeando la circunferencia y la parte de adentro ese sería un círculo pero lo que vamos a ver el día de hoy es circunferencia solamente el borde en otras palabras longitud podríamos nosotros trazar una simple línea una simple línea y esa línea podríamos encorvarla y hacerla acomodar en el borde de la circunferencia por lo tanto la circunferencia tiene longitud tiene longitud pero la circunferencia no tiene área ese será la diferencia entre una circunferencia y un círculo de acuerdo en la circunferencia no tiene área o sea esta parte de adentro es hueca como un anillo de acuerdo muy bien ahora seguimos aquí estamos viendo algunos elementos de la circunferencia les decía que o p también o q es radio de acuerdo radio estos radios siempre serán iguales equidistan del borde de la circunferencia a o o b o q o p serán radios estamos viendo también una línea o recta tangente tangente porque solamente lo toca la circunferencia en un punto de acuerdo si lo toca en un punto si se llama tangente si lo toca en dos puntos como la recta ls si lo toca en dos puntos m y n esa recta se llamará secante porque la corta la circunferencia en dos puntos diferentes esta es una secante esta es una tangente hay que aprender esto de memoria porque nos va a ayudar mucho la teoría a resolver ejercicios también tenemos el diámetro el diámetro será desde a hasta b que es el diámetro el ancho de la circunferencia que está compuesto por dos radios esta información que está aquí se las estoy compartiendo de acuerdo en todo caso se las estoy resumiendo también tenemos en una línea o un segmento llamado sagita que se puede ver en esta parte ph será una sagita o también se le llama flecha flecha o sagita es el punto que es el punto que es el punto medio de la secante o de la cuerda mn cuerda sería porque solamente llega hasta acá si lo traspasa con flechas ya sería secante de acuerdo repito ave por ejemplo es una cuerda y a la vez es diámetro y a la vez son dos radios mn es cuerda pero al pasar las flechas en ambos sentidos se convierte en secante de acuerdo listo ahora esta línea de acá le no tiene puntos en común por lo tanto se le llamaría una recta externa listo tangente recta externa secante cuerda o diámetro radios se agita recuerden que la sagita está en el punto medio de esa cuerda formando ángulo perpendicular siempre formando ángulo perpendicular esa será la sagita bien tenemos ahí casi todos los elementos más comunes y vamos a ver un poquito más ajá aquí a ver a toda una circunferencia se le está contabilizando en geometría estamos trabajando con grados sexagesimales o sea una vuelta entera una circunferencia totalmente completa medirá 360 grados sexagesimales ahora si solamente tomaríamos una porción como aquí por ejemplo este este es esta línea de acá o este segmento curvado que estoy formando se le llamará se le está arco en este caso el arco acu como en el ejemplo aquí el arco ave el arco ap el arco pb de acuerdo se puede colocar de esta forma con una línea curva aquí podríamos colocar arco acu y para identificar que es un arco le pondremos una línea curva en la parte de arriba listo eso más que nada como acotación y cada uno de esos arcos se pueden medir con que con el transportador muy bien vamos a ver algunas medidas de la circunferencia en la circunferencia las medidas es angular de la circunferencia es decir si nuevamente vamos a ver que este es un arco que mide teta grados de acuerdo el ángulo central tendrá la misma medida y si prolongamos los radios si prolongamos los radios hasta la eternidad y siguiéramos trazando arcos de esta forma seguirá siendo la misma medida de acuerdo la misma medida ángulo central igual al arco que lo contienen sus radios listo también por este lado podemos ver que esto que está en grados sexagesimales también lo podemos traducir como la longitud ya que una circunferencia es como una línea doblada se puede calcular como longitud y la longitud de una circunferencia que se está de acá de una circunferencia completa 2 pi por el radio de esa circunferencia por el valor del radio de esa circunferencia 2 pi r esa es la medida de toda la circunferencia si nosotros la abriéramos la corta ramos y la pusiéramos en una sola línea esto será 2 pi por r de acuerdo entonces esto es sencillo de poder identificar también simplemente con esta formulita si me pidieran la longitud de la circunferencia total y cómo encontraría la longitud solamente de esta de este segmento curvado o de este arco cómo es que yo encuentro esa longitud bueno la fórmula está acá 2 pi por teta por r sobre 360 grados de acuerdo pi sería el ángulo central 2 pi el ángulo teta digamos que acá sería 60 60 y el radio mediría 1 digamos no 60 entre 36 360 se va acá quedaría 6 debajo 2 pi y el radio que vale 1 neutro sería 2 pi sobre 6 simplificando sería un tercio de pi ya convirtiéndolo a decimales multiplicando el pi por 3,14 15 etc nos va a salir un valor en decimales si esto fuera en metros centímetros milímetros etc dependiendo la unidad en que estemos trabajando longitud siempre será en metros centímetros pulgadas no sé en el en el lugar donde se esté o en la región geográfica donde se esté viviendo se usa un sistema también de medidas de longitud recordemos que en latinoamérica usamos el kilómetro y el metro en el norte de américa se usan las millas que es más o menos mil cuatrocientos cincuenta metros se usan las pulgadas se usan los pies como medidas de longitud pero al final el valor perdón en la gráfica va a ser la misma listo muy bien entonces tenemos esta de aquí es muy importante por favor esta grábensela cuál es la longitud de una circunferencia 2 pi por r de acuerdo longitud de circunferencia no estamos hablando de áreas muy bien ahora por este lado estamos haciendo un recordatorio sobre la congruencia sabemos que la congruencia significa igualdad de que de arcos cuando se dice que dos arcos son iguales cuando tienen la misma medida cuando podemos medir tanto en grados sexagesimales como en longitud si tuviéramos la misma longitud como lo estás viendo aquí entonces serían congruentes esos arcos ahora veamos en esta parte vamos a ver lo que son los ángulos en la circunferencia es decir dentro de una circunferencia vamos a ver varias líneas y vamos a aprender a reconocer esas líneas y asociar los ángulos que corresponden a esas líneas por ejemplo aquí estamos viendo una tangente y una cuerda aquí se forma un ángulo teta a q será una cuerda y q b también será otra cuerda el ángulo que se contiene aquí en la mitad de este arco en un momento vamos a pasar a ver eso un rayo oc y otro rayo od intersectándose en el centro forman el ángulo alfa y también el arco que lo contiene será también alfa por aquí estamos viendo un arco nm con otro arco efe y esos arcos perdón esos si esos arcos que están contenidos con estas cuerdas 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 es una cuerda y ese es una cuerda recordemos que si pasa la circunferencia ya no se llamaría cuerda se llamaría secante entonces ese ángulo formado entre esas cuerdas que aquí también será fi es la suma de los dos dividido entre dos ahorita vamos a pasar a ver estas fórmulas un poquito más específicas de acuerdo pero asimilemos y recordemos los elementos dentro de una circunferencia cuerdas tangentes secantes radios diámetros vamos a ver esta parte donde es lo mismo que está aquí en lo mismo pero específicamente y con ciertas fórmulas aquí está con unas fórmulas resumidas de acuerdo y aquí está con unas fórmulas específicas por ejemplo si nosotros tenemos una circunferencia con dos secantes dos rectas secantes o rayos secantes que están formando un ángulo exterior a la circunferencia en este caso el ángulo x el ángulo x se calcula restando mira ve restando el arco mayor menos el arco menor y luego dividirlo entre dos lo mismo será si tenemos una secante y una tangente el arco mayor menos el arco mayor menos el arco mayor menos el arco menor y también podemos observar aquí estamos viendo dos rayos formando un ángulo central el arco que corresponde a estas letras serán también igual a la medida del ángulo central dos cuerdas formando un ángulo internamente y se le llama ángulo inscrito ángulo central algo ángulo inscrito ese ángulo será la mitad de este arco en cualquier ocasión yo puedo dibujar por ejemplo aquí otros arcos de esta forma aquí le puedo poner puedo medir que sea 10 entonces este arco será 20 el doble de acuerdo ángulo semi inscrito donde hay una tangente y donde hay un una cuerda es como la de acá de acuerdo tangente y una cuerda este ángulo es fácil de calcular simplemente tengo que descubrir cuál es la medida de este arco este arco será el doble de este ángulo que se está formando si tenemos dos cuerdas que se están intersectando de esta forma los 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 arcos que están en esta parte tanto la de color verde que es alfa y la de color rojo que es beta se van a sumar y se van a dividir entre dos aquí están las fórmulas para poder encontrarlas pero es más fácil recordarlas por el vídeo ángulo central igual al arco que lo contiene ángulo inscrito formado por dos cuerdas es la mitad de este arco ángulo semi inscrito tangente y cuerda es la mitad de este arco y ángulo interno que es la suma dividida entre dos de los arcos opuestos a ese ángulo de acuerdo ahora esto ya lo habíamos visto ángulo exterior y las propiedades fundamentales las propiedades fundamentales que vamos a ver hasta el día de hoy para luego continuar con algo más la próxima semana ya que el tema es extenso o tal vez lo vayamos a partir en tres lo por lo general circunferencias abarca prácticamente un 30% del curso de geometría y tiene que ser bien pero bien aprendido y asimilado las propiedades fundamentales es importantísima de acá si trazamos una tangente y el rayo unida con esa tangente el ángulo que se forma siempre será 90 90 grados de acuerdo si trazamos dos cuerdas de esta forma dos cuerdas elegimos al azar dos cuerdas los arcos de color verde y el de color naranja serán congruentes el segmento ab es igual al segmento mn si son iguales obviamente eso me falta decirles es decir este segmento es igual a este segmento solo en ese caso los arcos que están a sus costados también serán iguales iguales de acuerdo aquí está lo mismo por acá a ver trazamos una cuerda cualquiera trazamos una perpendicular con el rayo a esa cuerda y vamos a encontrar la sajita este de aquí será un segmento llamado flecha o también se le llama sajita hay un resumen en la otra parte si no me equivoco es acá aquí te dice no te dice eso arriba creo que era no vamos seguimos entonces de acuerdo entonces al trazar una perpendicular entre una cuerda y un radio se va a formar aquí una sajita esta de aquí de acuerdo este símbolo significa perpendicular perpendicular op op es perpendicular a ab seguimos entonces a ver a ver si trazamos dos rectas paralelas ya intersectándose a una circunferencia estos segmentos que están aquí de color naranja y de color verde serán congruentes ahí está así de sencillo si trazamos otra por ejemplo otra paralela trazamos otra paralela por acá podríamos decir que estos segmentos o estos segmentos o estos segmentos curvos de la circunferencia son iguales o también todo esto de acá todos esos dos arcos serán iguales si trazamos una recta secante paralela a una tangente se define algo parecido a lo de acá que te dice que los arcos el color verde y el color naranja son iguales bt arco bt igual al arco at ahora si tuviéramos dos tangentes una cuerda una bisectriz de esa tangente formando 90 grados perpendicular a esa cuerda y luego los radios entonces se dice que p y q son puntos de tangencia conclusión el valor de el segmento ep es igual a eq ep igual a eq estamos hablando de la ley del helado de acuerdo o o e es paralela es perpendicular a pq o e perpendicular a pq o sea basta construir basta construir una circunferencia y luego trazarle sus tangentes al trazarle sus tangentes deducimos que estos segmentos son iguales ahora si nosotros trazáramos un radio perpendicular a la tangente aquí y perpendicular a la tangente aquí trazáramos una línea más al unir esos puntos de tangencia se forma 90 grados con esa línea bisectriz que se está dibujando en el medio así de sencillo fotografíen estas estas imágenes en sus cabecitas para poder resolver los ejercicios que se vienen que no van a ser muchos van a ser unos cuantos unos 6 para poder divertirnos muy bien aquí hay otras funciones importantes o unas unos recordatorios arco capaz así se les llama si tienes una media luna o una media circunferencia como en este caso y escoges cualquier punto de esa media circunferencia y los unes con los extremos del diámetro siempre vas a formar 90 grados bien voy a hacer por acá supongamos que yo escoge un punto escoja un punto aquí o más abajo para que vean aquí ahí escoge un punto punto M y luego voy a unir los extremos del diámetro voy a unir M con A y voy a unir M con B cuando se une de esa forma siempre vas a formar 90 grados en cualquier parte que tú escojas digamos que yo los cojo aquí N y voy a unir los extremos o sea los extremos del diámetro de la circunferencia así siempre el ángulo que se forma será 90 grados en una media luna o en una o en la mitad de una circunferencia de acuerdo también me dice lo siguiente a ver si trazáramos varias cuerdas y la uniéramos con AB que es un arco desde un punto P Q R y trazáramos varias cuerdas esta cuerda este es esta cuerda este arco AB será la suma de estos ángulos internos alfa beta y teta de acuerdo serían aunque aquí te dice que son congruentes perdón suma no son congruentes estos ángulos serán congruentes más abajo aquí sí si trazáramos en un segmento del de la se le dice segmento a esta parte de la circunferencia como un pie de manzana en un segmento de la circunferencia si trazáramos sus rayos y escogiéramos cualquier punto que tú tengas cualquiera vamos a hacer aquí y unes esos puntos donde están los rayos el ángulo que se forma aquí siempre va a ser 130 y 135 como en el caso de acá el punto P está formando un ángulo con A y con B aquí es 90 grados ojo siempre aquí tendría que ser 90 grados si es cualquier otro ángulo no va a ser 135 tiene que ser aquí 90 grados bueno esto vamos a ver si lo usamos si no les hago recordar lo fundamental es lo que vamos a hacer con estas propiedades de los ángulos en la circunferencia de acuerdo bien vamos entonces a comenzar con algunos ejercicios el resto de la teoría se los voy a seguir explicando conforme pasen las semanas pero les voy a dejar este documento para que ustedes lo vayan estudiando poco a poco y lo vayan repasando de acuerdo se los dejo en pdf listo vamos ahora con el ejercicio número 1 en pantalla estamos observando una circunferencia rodeadas por varias líneas tanto tangentes DC tangente ES tangente BE tangente BF tangente una línea secante una línea secante estoy trabajando Matías ya dijo y varias otras líneas más también te dicen que en la figura AE es bisectriz de BAC AE será esta línea al ser bisectriz entonces aquí vamos a aprovechar a colocarla vamos a colocarle alfa de acuerdo 48 por acá X por acá listo los puntos F y G son puntos de tangencia calcular el valor de X muy bien ley del helado recordemos por esta parte que estos segmentos lo voy a colocar de color rojo son iguales al ser tangentes esos segmentos serán iguales también por acá arriba BE será igual a BF también es decir que este es un triángulo isósceles de acuerdo muy bien entonces al ser isósceles vamos a ver qué podemos hacer sabemos que estos ángulos serán iguales vamos a ponerle por aquí otra línea de color azul ahí estos ángulos son iguales también al ser triángulo isósceles aquí podría yo formar otro triángulo si deseo vamos a ver si resulta con la parte de arriba o basta con la parte de arriba a ver verifico a ver si tengo alfa aquí tengo X el ángulo que está fuera de este triángulo sería la suma de X más alfa voy a ponerlo aquí mejor aquí va a ser X más más alfa este ángulo ahora este ángulo también debería ser X más alfa pero no le voy a poner X más alfa que le voy a colocar voy a aprovechar el 48 y el alfa que está aquí de acuerdo sería entonces 48 más alfa y para encontrar X solamente tendría que igualar estos dos ángulos listo igualo X por lo tanto X más alfa será igual a 48 menos alfa ¿quién se va? alfa se hace cero se aniquilan y X va a ser igual a 48 grados sexagesimales muy bien jóvenes primer ejercicio más o menos sencillo continuamos listo vamos ahora con el ejercicio número 2 antes de empezar con la resolución de este ejercicio permítanme ir a una página para poder enseñarles es una teoría que vamos a usar sería la teoría de el teorema de Poncelet y el teorema de Pitot estos dos vamos a usar ¿qué me dice el teorema de Poncelet? en todo triángulo rectángulo si ahí dentro hay una circunferencia podremos encontrar una relación de esta forma donde al sumarse los catetos ojo sin elevar al cuadrado no es Pitágoras al sumarse los catetos esto va a ser igual a la hipotenusa C más dos veces el radio es la primera que vamos o es la segunda propiedad o la primera propiedad que vamos a usar luego vamos a usar esta también que sería el teorema de Pitot en todo cuadrilátero si internamente hemos dibujado una circunferencia tangente en cada uno de estos lados tangente significa que lo toca en un punto se concluye o se deduce o se demuestra una formulita que la suma de los lados en este caso opuestos va a ser igual a la suma de los lados de los otros dos lados opuestos teorema de Pitot y teorema de Ponce en el triángulo rectángulo ojo que aquí no es necesario que el cuadrilátero tenga una forma específica puede ser cualquier tipo de cuadrilátero donde sea tangente con la circunferencia cada uno de sus lados obviamente aquí también tiene que ser tangente cada uno de sus tres lados con la circunferencia muy bien entonces dicho esto vamos a resolver el ejercicio número 2 dice así en la figura AD más BC es 21 a ver quien será AD AD sería todo esto más BC ajá dos lados opuestos la suma de esos dos lados opuestos me da 21 ahora los otros dos lados opuestos serían estos AB y CD y la suma de esos dos lados de color rojo también debe ser 21 por el teorema de Pitot que acabamos de ver de acuerdo los lados opuestos al sumarse me va a dar igual a los lados opuestos que restan pero vamos a colocar entonces algunos detalles a ver sabemos que esto de aquí eso de ahí que es la parte de color azul voy a ponerle en azul mejor esto de aquí que es 21 va a ser igual también a CD más AB va a ser igual también al segmento AB vamos a ponerlo en rojo AB más CD y esto también me debe dar 21 Pitot vamos a ponerlo por aquí arriba teorema teorema Pitot muy bien si AB no tiene un valor exacto pero CD si tiene un valor exacto que es 5 para llegar a 21 ¿cuánto debe valer AB? 10 16 jóvenes muy bien entonces aquí le vamos a colocar 16 este lado AB vale 16 este vale 5 y de acuerdo ahora nos necesitamos encontrar el valor del radio vamos a dibujar el radio aquí al medio trazamos shift ahí está R vamos a ponerle centro siempre circuncentro me piden hallar el valor de R de acuerdo ahora para hallar el valor de R vamos a usar ahora el teorema de Poncelet que acabamos de ver Pon Celet ya no puedo retroceder a ver la gráfica porque si no ya se me borrarían nuevamente los números con el programa SUMIT miren lo que voy a hacer voy a proyectar BC y voy a proyectar AD hasta formar un triángulo rectángulo creo que se ve ahí si ahí de tal manera que se puedan intersectar entonces vamos a poner aquí M se ha formado un triángulo rectángulo AMB recordemos que aquí hay un 37 grados hexagesimales aquí es 90 entonces el ángulo de aquí sería fácil de calcular sería 53 un triángulo notable conocido donde sus catetos y su hipotenusa están en progresión aritmética de 3 4 y 5 no sé si lo recuerda lo voy a dibujar por acá algo así si aquí es 53 y aquí es 37 aquí 90 grados la hipotenusa será un 5 K el que se opone a 37 un 3 K y el que se opone a 53 es un 4 K en este lado 4K está ocupando el lugar de 16 4K está siendo igual a 16 ¿cuánto valdría K para que te salga 16? K vale 4 entonces a partir de este valor yo reemplazaría aquí y aquí y pondría sus valores reales es decir ¿cuánto valdrá este lado realmente? el que se opone a 37 es 3K 3 por 4 12 este segmento será 12 y el de acá se supone que es 5 veces K la hipotenusa del triángulo grande pero K vale 4 4 por 5 20 como ven tenemos que usar este varios conocimientos previos tanto Pitágoras triángulos notables en este caso estamos aprendiendo con el teorema de Pitot el teorema de Poncelet etc todo ayuda para resolver los ejercicios muy bien y ahora como voy a encontrar R fórmula de Poncelet recuerdas la suma de los catetos que en este caso sería 16 más 12 por lo tanto lo voy a desarrollar aquí 16 más 12 esto lo voy a dejar en pdf estas fórmulas lo voy a dejar en pdf para que ustedes lo puedan repasar o memorizar es igual a dos veces el radio más la hipotenusa la hipotenusa es 20 de acuerdo haciendo la operación matemática de a la izquierda a la derecha etc restando y sumando R tiene el valor de 4 jóvenes R vale 4 muy bien esperemos que se haya entendido primero usamos Pitot y luego extendimos una proyección de bc y de ad para usar poncelet muy bien después de lo extenso del ejercicio número 2 vamos a hacer este ejercicio número 3 que si está sencillo ahora vamos a agrandarlo un poquito en la figura mostrada mnp y q son puntos de tangencia calcular el valor de x a ver dos circunferencias una grande una pequeña un triángulo cualquiera escaleno debe ser 4x por acá y x por acá puntos de tangencia ahí está muy bien tenemos no hay más datos por lo tanto tenemos que ir creando nuestros datos con un raciocinio común y corriente a ver mírenme primero estos ángulos van a ser iguales ¿por qué? porque estos segmentos que están formando esas dos tangentes son iguales voy a ponerle aquí que se yo teta por el otro lado aquí abajo va a suceder lo mismo la ley del helado esto es un cono sujetando una bola de helado estos segmentos van a ser iguales voy a ponerle aquí alfa y alfa ahora el ángulo alfa está aquí opuesto por el vértice aquí también será alfa lo mismo por acá el ángulo teta opuesto por el vértice este ángulo será también teta y si te das cuenta en este triángulo la suma de esos tres ángulos internos me debe dar 180 grados esa va a ser la primera ecuación como hay varias variables tengo que tener por lo menos dos ecuaciones o más será entonces que x más alfa más teta como primera ecuación me da 180 grados una segunda ecuación van a ser de aquí el recuerdas el teorema del pescado de acuerdo algo así por aquí la cabecita te decía la suma de las aletas es igual a la suma de cabeza más cola los ángulos hablo de los ángulos entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a sumar el ángulo alfa que está en esta parte que es esta más el otro ángulo teta que está en esta parte que sería esta sería alfa más teta alfa más teta esto va a ser igual a la suma de quién de la cabeza más la cola 4x más x 4x más x muy bien tengo dos ecuaciones ecuación 1 ecuación 2 siempre debo tener dos ecuaciones como mínimo para resolver estos ejercicios ya que hay tres variables a ver la idea es que se retiren o se anulen o se aniquilen las variables alfa y teta y me quedé con x ¿cómo haría eso? pues simplemente haciendo una suma de Gauss la suma o el método de Gauss sumo voy a sumar ambas ecuaciones muy bien si te das cuenta el signo igual está por aquí al sumarse esos dos valores ¿qué va a suceder? que en esta parte te va a quedar alfa más teta y en la otra parte alfa más teta por lo tanto se van a anular se va a hacer cero después de resolver ¿de acuerdo? y me va a quedar de esta forma x x y 4x sería 6x y el 180 aquí abajo sacándole sexta toda la ecuación x vale 30 grados sexagesimales eso es lo que te lo que te pide muy bien vamos ahora con el ejercicio número 4 calcular el valor de x en el gráfico adjunto t y p son puntos de tangencia aquí está t y p 160 grados por acá que es una tangente esta línea con una secante 120 grados aquí una secante con otra tangente y t y p es una cuerda ¿listo? entonces vamos a recordar a ver si aquí es 120 dentro será 60 por suplemento ¿verdad? si aquí es 60 dentro será 20 suplemento de 160 20 grados ahora el teorema de la mariposa ¿recuerdas? el teorema de la mariposa te dice que la suma de las alas deben ser iguales x más 60 debe ser igual a 20 más algo más la idea es que te dé también x más 60 entonces aquí ¿qué te faltaría? para que sea x más 60 las otras alas ya tienes 20 te falta un x más 40 ¿de acuerdo? x más 40 más 20 me da x más 60 ¿ya? el teorema de la mariposa ahora estamos colocando detalles nada más todavía no estamos razonando luego vamos a ver ahora sí podemos deducir lo siguiente si esta es una tangente y esta es una cuerda el ángulo que se forma será el ángulo semi-inscrito en la teoría está semi-inscrito por lo tanto este ángulo es la mitad de este arco de este arco TP es decir aquí le vamos a colocar 2x acuérdate de todo este arco vamos a dibujarlo mejor ajá todo este arco será 2x lo mismo vamos a hacer por acá mira a ver aquí hay una tangente aquí hay una tangente y aquí hay una cuerda al igual que acá tangente y cuerda el ángulo que se forma la mitad de este arco aquí tangente con cuerda el ángulo que se forma será la mitad de este arco vamos a poner todo este arco así así todo este arco hasta acá sería la mitad entonces esto está siendo la mitad del arco de color verde entonces multipliquemos por 2 para colocarlo aquí sería 2x y al 40 también por 2 2x más 80 de acuerdo el ángulo semi inscrito muy bien ya creo que ya tenemos prácticamente el 50% desarrollado sólo falta operar cuál será el razonamiento ahora que la circunferencia mide 360 grados una vuelta entera ya tenemos ya tenemos el arco de color azul más el arco de color verde me debería dar 360 grados digo entonces por lo tanto 2x más 2x más 80 me debe dar 360 grados eso es lo que estoy colocando en este momento y voy a hacer la operación simple de sumas y restas en primer lugar para mí me gusta mucho reducir lo más rápido reducir saco mitad toda la a toda la ecuación y me quedaría aquí un x con otro x me quedaría 2x aquí me quedaría 40 la mitad y aquí me quedaría 180 muy bien nuevamente puedo sacar mitad si deseo si no paso a restar sería 2x 40 paso a restar 140 y la mitad de 140 x vale 70 grados ahí está jóvenes muy bien continuamos ejercicio número 5 hasta aquí lo voy a dejar el video ya se torna un poco grande la segunda mitad del tema lo voy a continuar la próxima semana muy bien 5 sea y el incentro de un triángulo rectángulo ABC recto en B tal que la suma de las medidas de los catetos es 49 si BI es igual a 7 raíz de 2 calcular AC ajá a ver vamos a tener que dibujar primero una circunferencia aunque no me dice que lo haga pero voy a tener que hacerlo de acuerdo acá ahí está luego voy a dibujar un triángulo rectángulo aquí tangente con la circunferencia aquí será otro más o menos por ahí miren ve para que no sea muy largo mejor extiendo esta línea un poquito más arriba y ahora sí ajá eso depende de la habilidad de ustedes para dibujar muy bien los puntos son tangentes aquí dice que es recto en B aquí tiene que ser B y lo puedo poner aquí A si deseo o A también aquí vamos a hacerlo en forma horaria en el sentido de las agujas del reloj así dibujo coloquemos las letras así A B y C ahora el punto y es el incentro del rectángulo ABC el incentro sería la unión de las bisectrices si nosotros trazáramos por aquí bisectrices vamos a ver bisectrices de 90 45 grados bisectrices de ese ángulo no lo sabemos bisectrices este ángulo ahí más o menos si se dan cuenta está cayendo en el centro de la circunferencia ¿de acuerdo? en el centro de la circunferencia entonces voy a ya no voy a dibujar las bisectrices sino de frente el punto I ahí punto I en mayúsculas lo voy a colocar en el centro de la circunferencia ¿por qué? porque el triángulo es rectángulo si no fuera rectángulo no funciona ahora también me dice que BI o sea vamos a dibujar aquí una línea BI tiene un valor ¿cuál es? 7 raíz de 2 de acuerdo 7 raíz de 2 también me dan como datos que la suma de los catetos es decir BC más BA me da 49 me piden calcular AC y AC sería todo este segmento le voy a poner X muy bien entonces puedo usar de repente puedo usar Poncelet recuerda Poncelet el teorema de Poncelet Poncelet voy a colocarlo aquí voy a aprovechar el triángulo sería la suma de los catetos AB más BC es igual a la hipotenusa más dos veces el radio la hipotenusa será AC más dos veces el radio muy bien lo de aquí si tengo ¿cuánto vale? 49 eso si tengo la suma de los catetos vale 49 no tengo AC porque lo que yo quiero encontrar es AC pero tampoco tengo R pero R lo puedo encontrar a ver ¿cómo? mírenme radio con tangente 90 grados radio con tangente 90 grados se ha formado un cuadrado ese será un cuadrado y la línea de color rojo es el radio lo mismo será este valor también ese será radio ¿de acuerdo? lo dejo ahí ahora ¿cómo encuentro el radio? pero yo tengo el valor de la línea verde que es 7 raíz de 2 7 raíz de 2 está acompañado con un raíz de 2 y como es un cuadrado esta diagonal será 45 y 45 sus ángulos por lo tanto R es fácil de calcular por triángulo notable de 45 y 45 R vale 7 R vale 7 ¿de acuerdo? R vale 7 este es el dato que me ayuda a descubrir eso muy bien voy a reemplazar aquí entonces ahí voy a reemplazar 7 ¿cómo quedará? a ver por lo tanto y ahora sí vamos a operar vamos a por acá 49 igual a C que es X lo que me piden más 2 veces el radio que acabamos de encontrar y deducir que es 7 listo 14 pasa a restar al 49 y me va a quedar 35 jóvenes X vale 35 ahí está nuevamente ponselet la próxima clase entonces continuamos les dejo ahí la teoría solo teoría no les voy a dejar hoy día una actividad la actividad la vamos a hacer la siguiente clase para que ustedes sigan familiarizándose con este tema sin otro en particular Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad el momento cuando la mirada se no les voy a dejar no les voy a dejar